Música Realmente hace muchos años que trabajamos con los chicos de esto, con Gallagro y la verdad muy contentos con el funcionamiento, con el trabajo que ellos están haciendo desde el arranque así que apoyándolos como siempre, como todos los años, también agradeciéndole a ellos por dejarnos venir a estar acá y poder hablar con sus clientes, con sus amigos, con sus proveedores venimos aumentando las ventas un montón, supongo que les estará pasando a todos las fábricas tienen todo vendido y pueden estar, estamos llegando también a los productores ya que por ahí no tenemos mucha mercadería para entregar pero sí estamos cerca de los productores, más en esta época donde están todos los productores sembrando y tratamos de estar lo más cerca posible de ellos para que no tengan ningún tipo de problema y realmente se está dando cuenta de que es una tecnología que a ellos los va a hacer crecer la información que está dando el equipo Bosch y otros equipos que hay en el mercado es sumamente importante, ¿por qué? porque el productor no tiene que andar escarbando como un peludo detrás de la sembradora el ingeniero agrónomo se puede quedar tranquilo porque la máquina está haciendo lo que él le propuso lo que él le hizo del shape, que él le cargó al equipo y no puede hacer otra cosa porque el tractorista no lo puede modificar y si cambia la velocidad el tractorista sin ninguna duda va a mejorar todo pero el ingeniero agrónomo o el dueño de la máquina se entera al minuto de que estás levantando la velocidad que eso no pasaba porque normalmente lo que sucede es se va el ingeniero, se va el dueño de la máquina y ahí le podemos meter un poquito más de velocidad y sí, normalmente se hacía eso mientras no afectaba ninguna distribución en la siembra o sea, todos son conscientes de que los errores que se cometen en la siembra hasta la cosecha nunca paran, es lo único que no se puede modificar por eso es tan importante que los productores adopten esta tecnología por eso es que trabajamos tan rápido con la gente de Bosch gracias a Dios, que estamos con una empresa súper grande con una espalda muy grande y todos sabemos lo que es Bosch entonces, eso es lo que nosotros pensamos al momento de hacer un contrato con esta gente tenemos tres equipos de instalaciones nosotros los chicos acá de Gallagro que no solo se mueven en la provincia de Córdoba sino ellos se pueden mover dentro del país tres de ellos tienen tres equipos más tenemos otro equipo que está trabajando la gente de Bosch directa, todos equipos móviles dado a que la colocación del equipo no es algo muy difícil de hacer además está todo incluido en el precio y junto con la colocación del equipo hacemos la capacitación y la puesta en marcha de la máquina sin ninguna duda no nos vamos del campo hasta que el productor quede totalmente convencido de que la va a poder manejar para nosotros es muy importante también como te estás diciendo vos hace muchos años que estamos participando y la verdad que podamos empezar de nuevo a poder exhibir y fidelizarnos con los clientes y poder interactuar con las cosas nuevas la verdad que nos pone muy contentos seguimos con las marcas tradicionales como siempre con Erca Fabimac bueno Colombo con la cosechadora de maní y Matermac con la gente de Bosch estamos con la gente de Giaroli y este año estamos incorporando a la gente de Scanelli al staff y bueno hay algunas marcas más que la verdad que bueno no llegamos este año a poder traerlas porque bueno no nos dio el espacio físico pero la verdad contento los fierros se siguieron vendiendo se vendió muy bien tenemos un año por delante se ve muy bueno ojalá que el tiempo acompañe que deje que los productores puedan sembrar, cosechar hacer todo el proceso y si eso sucede yo no vería ningún inconveniente en cuanto a las proyecciones que hay son muy buenas la verdad que cada cliente que nos sentamos está creciendo habíamos destinado una cantidad de surcos pudimos vender el doble sobre la marcha tuvimos que agrandar también la estructura porque tenía que poner más técnico más instalaciones hacer más instalaciones poner en marcha más todo lo que conlleva vender más y bueno y otra vez pudimos renovar el contrato con Brevam para el 2022 así que todo esto son indicios que para mí como te decía recién fuera de cámara el año que viene tendríamos que duplicar las ventas de surcos tanto neumáticos como electrónicos es decir no hay nada que haga que el productor hoy no lo lleve por ese lado porque me parece que hay una serie de cosas que están haciendo ahorrar al productor y ser más eficientes nosotros la casa central está en General Cabrera y tenemos la sucursal de Uncativo también hoy gracias a Dios equipada a la misma altura que la casa central gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios